Cualquier duda de virginiademaria.cl Y si no, en la página, por supuesto, del canal También la puede encontrar, miren que simpático como yo cierro la puerta Y el refrigerador Oye, cortito, cortito, cortito Al psiquiatra le dice, doctor, doctor Nadie, nadie, pero nadie me cree No le puedo creer Ayúdame ¿Qué es lo que dice? También lo que coge el tocino lo doren en el microondas Ya, ok No, no, lo puse en el microondas Entre papel absorbente y lo que voy a hacer es En una multiprocesadora, así Lo voy a cortar en trozos Lo voy a moler Junto con las hojas de cilantro que las tengo acá Ah, porque queda más blando en el microondas No, 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 yo quiero que quede duro Pero En vez de dorarlo en un sartén Que va a tener mucho más exceso de grasa Estoy tratando de bajarle la grasa Tiene exceso Oye, está bueno este detalle Ya, porque utilizar dos o tres cochinitos para una preparación no es tan grave No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si lo dice la Yanin que se manesta en el tema Vamos ahí Tenemos mantequilla derretida Ah, bueno, ahí conmigo se le deja ¿Cuánto qué? ¿Cuánto era la mantequilla? Era tres cuartos de taza de mantequilla Pues miren, no, no, ay ya No, 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 pero sí Él viene chico Ya, oye, mañana traigo a mi mami a la cocina ¿En serio? Sí, sí, me la van a tratar bien Vamos a agregar también salsa inglesa ¿Qué? Que parecía la salsa de soya Pero también como la salsa de carne Exacto Y vamos a agregar también una cucharadita de mostaza ¿Ves? Ah, de abajo Para las carnes excelentes ¿Sabís que desde hoy día, desde hoy día Te voy a empezar a tener como un... ¿Un té cerquí? O un cocadín Vamos ahí entonces Ojo con este nombre Oye, espérate Tenemos acá entonces Tenemos acá el solomillo Miren chiquillas, aquí está Acá tengo la mitad de un trozo ¿Qué parte del solomillo? Es el filete del cerdo O sea Nada rico Tiene exactamente Tiene muy poca grasa Lo que hace que sea uno de los fuertes más sabrosos y más sanos también del cerdo Y porque hay gente que tiene como prensiones con el cerdo Y a mí realmente este trozo me gusta Ustedes lo van a cortar así, delgadito ¿Ya? Van a ir cortando así, sus trocitos de solomillo Para que se sienta cuando lo muerde y todo Entonces ahí lo que vamos a hacer Vamos a poner acá Vamos a ir pasando, miren Los trozos de solomillo Así Con la mantequilla Con el tocino Con la salsa inglesa Con la mostaza Con el cilantro Ahí lo dije todo Sí Igual siempre se me olvidó alguno Es obvio que se me va a olvidar alguno Pero no importa Es que no le quise poner salsa ¿Por qué Diana? Porque el tocino ya es salado Y la mostaza Además que se están malas Vamos así Y es difícil Yo soy buena para la sal Estoy en una tabla que ando buscando todo tipo de sales, de sabores, de colores Vamos ahí Que no se me manche Mejor su tipo de sal, que tenga menos sodio Entrar Hay unos que tienen 30% de sodio 40% de potasio Y esos son los llamados sal Miren 40% potasio Y 60% Miren chiquillas Así nomás Van a ir pasando los trozos de solomillo Por esta marinada de mantequilla Con salsa inglesa Y lo bueno es que lo pueden hacer también con otras carnes Lo podrías hacer con pollo Podrías por ejemplo incluso pasar un camarón Por acá adentro Y apanarlo Ya podría Sería rico pasarlo por acá al camarón Y después por panko Que es ese pan rallado japonés Vamos a ir así Y nos vamos a ir a un horno bien, bien fuerte Para que se termine De coser por supuesto Y que doradito Nuestras escalopitas de solomillo Ultra fácil Rápido Y demasiado Pero distinto Cuando tú dices fuerte Virginia ¿Qué temperatura Virginia? Cuando metes la mano y te quemas Ya En el horno Entonces estamos hablando de 200 grados Oye Eso es lo mismo Que el chiste de electricista que le dice así como Oye ¿Qué cable tiene esta tensión? Mira agarra el rojo Pero la corriente no Entonces lo Es lo mismo O sea Si me quemas Todo lo fuerte Oye querida Te hago una pregunta El tocino ¿Lo metiste en el microondas? Entre papel absorbente Papel absorbente En el microondas alrededor de 5 minutos Hasta que esté durito y esté crocante Y tú lo puedas partir con la mano Perfecto Estoy anotando la receta Por eso lo tenía Tocino tostado en microondas Oye Y lo pueden hacer en trozos más chiquititos Y servir como aperitivo De repente quizás Podrían hacerlo con una mayonesa de albahaca Combinando una mayonesa normal Con una hoja de albahaca Y tendrían también como para picar Así se van al horno ¿Ya? Así se van al horno Hasta que esté bien Bien doradito Y ahora Hay que darlo vuelta o no? ¿Pertigüeltas? Sí Igual viviendas Porque siempre Siempre depende del horno Te fijáis Hay hornos que son más fuertes Que doran más parejos Pero ahí tenemos Y vamos a acompañar Lo que hice fue que Un puré normal Un puré normal de papa El clásico Tenía unas zanahorias Que me habían Tenía unas zanahorias Que me habían sobrado Las peleas Las cositas Que estuvieran bien blandas La molí La molí Y hice un puré de zanahorias ¿Ya? ¿Ya se pasó? Sube completa la Virginia Te va Y la te canta Te cocina Oye Pero espectacular La mujer Mira cómo le quedó su puré ¿Le has puesto un toquecito De ají amarillo al puré? No No le puse No Pero Queda de muerte Muy buena idea Entonces ¿Ven? Una cucharadita Y ahí vamos a poner Y vamos a servir Entonces Los trocitos de Solo millo Mira es que este es el más lindo Así que es el que más quiere A ver Ahí va De más de uno Porque es solo millo Para que va a quitar Solo Oye Oye Esto no sea contagioso Oye Así Lo van a servir Y lo mejor es que le va a gustar a todos Porque Bien gusto de niño Por lo sabroso que Y ya sabemos que al papá Le va a gustar Al papá Al papá Si quiere le va a gustar Hágalo muy fácil Mañana No sé qué va a hacer Porque lo va a hacer mi mamá Perfecto Ya Viste que ahí vení No se lo pueden tapar Sí No se lo pueden tapar